¿Qué es Bucaramanga? La verdad muy bien porque pues más que todo se hace lo de la descontaminación, ayuda al medio ambiente y pues se hace más ejercicio. Muy bien, la verdad que era, porque nosotros los ciclistas tenemos mucho peligro por los carros, así uno como que anda más seguro y puede salir mejor. Un día al año es muy poquito, entonces necesitamos muchas más ciclorrutas para nosotros poder transitar. ¡Gracias!